En Salmos capítulo 103, versículo 13 Dice así Como el Padre se compadece de los hijos, se compadece Jehová de los que le temen Como el Padre se compadece de los hijos, se compadece Jehová de los que le temen Nosotros estamos agradecidos de la de nuestro Dios Porque sabemos que es un Dios misericordioso Que sus misericordias son nuevas todos los días, cada mañana Y por eso nosotros cantamos y exaltamos a nuestro Dios Quien inclina su oído y nos escucha y nos perdona Y debemos estar agradecidos, ¿verdad que sí? Por eso cantamos en esta noche Tu pueblo dice gracias Señor Damos gracias Amén ¡Gracias! 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 Porque grandes cosas han hecho Dios Porque grandes cosas han hecho Dios Por su pueblo Porque grandes cosas han hecho Dios Por su pueblo Gracias Señor Gracias Señor Jesús Gracias Señor Sí, oh Dale gracias a Él Dale gracias a Él Oh Señor Jesús Te alojamos Señor Oh dale gracias a Él Dale gracias a Él Oh exáltale a Él Oh exáltale a Él Dale gracias Señor Gracias Señor Gracias Señor Gracias Señor Si nos humillamos Si nos humillamos Si nos humillamos Si nos humillamos Inclina tu oído Si nos humillamos Sálvanos Señor Jesús, sálvanos Señor, Señor Jesús, oh restávanos Señor Jesús, restávanos Señor Jesús. Te necesitamos Señor, yo no puedo vivir sin ti Señor, escúchanos Señor, es tu otro amor Señor Jesús, sí, agradecidos hoy Señor, por tu misericordia, sálvanos Señor, alzamos nuestras manos y te damos gloria, cantando sálvanos Señor Jesús, dice dos a. Corazón se une, mi corazón se une, a la melodía, cantando santo, sálvanos Señor, diciendo sálvanos Señor, mi corazón se une, a la melodía, cantando sálvanos Señor, cantando sálvanos Señor, a la melodía, cantando sálvanos Señor, Amén